Hace ya un par de años, tanto la gestión municipal del Intendente Selva como también de los integrantes de la Cámara Económica Mercedina han venido trabajando sobre la posibilidad de realzar todo lo que es el radiocéntrico, la parte comercial. Se ha hablado de shopping a cielo abierto, una situación que se ha dado también en otros distritos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Pero hoy esto parece más una ilusión, al menos no se ha concretado. Y por eso hemos mantenido diálogo, por un lado, con referentes de la Municipalidad de Merced y también de la Cámara Económica sobre este tema. Para ver qué va a pasar, si esto ya se ha caído definitivamente, bien digo, si va a continuar esta idea, este proyecto, si se va a hacer realidad. Pero bueno, en esta primera parte escuchamos la palabra de Marcelo Melo, director de Turismo Municipal. Bueno, nosotros estamos con una firme convicción de llevar adelante esos trabajos. La decisión política del Intendente Carlos Selva está en realizar un centro comercial acorde a las necesidades del mercedino, de los turistas. Y por el otro lado, la necesidad de ayornarse en lo que tiene que ver con la ciudad misma. Como bien recién decía Marcelo, estuvimos haciendo un viaje a la ciudad de Junín. Allí nos reunimos con el director de turismo de aquella localidad, en donde Juan Pablo Mastrangelo, que fue el encargado de realizar adelante estas obras en hacer un shopping a cielo abierto. Nos reunimos también con el presidente de la Cámara Económica de Junín. Y también nos reunimos con la arquitecta, que estuvo realizando los trabajos, llevándolos adelante. Donde nos planteaban los pros y los contras. Los pros, una vez terminados los trabajos. Y las contras son todas durante ese... cuando se están haciendo los trabajos, que a nadie le gusta estar en obra, lógicamente, con el polvillo, el tema de la mercadería, la merma de las compras. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el intendente para hablar del tema. El intendente sigue diciendo que tiene la convicción y la decisión de poder hacerlo. Pero bueno, las reuniones con la Cámara Económica que se han llevado adelante nos frenan con respecto a los comerciantes que por ahí no están convencidos de hacerlo o que tienen dudas respecto a este emprendimiento. Las intenciones de la Municipalidad de Mercedes están, está la convicción. Por lo tanto, esperamos, sí, por parte de los comerciantes, un empujón y que sean parte de esta situación. Porque si bien la Municipalidad está pensando en el todo, pero también está en lo particular. Sabemos muy bien y estamos convencidos que esto va a ser así, que realizar este tipo de trabajos va a ser un beneficio importantísimo para los mismos comerciantes. Van a tener el inconveniente, vuelvo a decirlo, durante la gestación de la obra y mientras se esté desarrollando. Pero después sabemos que es necesario, sabemos que del actual inconveniente que hay en la zona céntrica, en donde vemos que el centro hoy ya no es el lugar donde se vuelve a juntar los mercedinos, donde salen a dar la vuelta, a la noche está feo. Entonces la intencionalidad es de generar un nuevo espacio para darle mayor vida y que en definitiva va a ser un beneficio que va a redundar para todos.